Hola, mi nombre es Ale Muñoz, soy director de diseño de Designed Madrid, que es una multinacional de servicios de diseño estratégico. La aparición en el mercado de smartphones permite, desde el punto de vista del diseño, ampliar el campo no solo al diseño visual, que era algo que se hacía tradicionalmente, sino que se amplía el campo al diseño de servicios, diseño de aplicaciones, que tienen en cuenta el contexto en el que se usan, diseño de aplicaciones que interactúan con el mundo real, con conceptos físicos, sensores de datos, aplicaciones que tienen en cuenta tu posición, tu altura, y en el futuro aplicaciones que puedan tener en cuenta tu peso, tu ritmo de vida, la velocidad con la que te mueves, entonces desde el punto de vista del diseño es un campo bastante interesante y que además requiere de nuevos profesionales que se preocupen del diseño desde todos los puntos de vista, más allá de qué color son las cosas o qué tamaño tienen, cómo funcionan, cómo se usan y en qué contexto existen esas aplicaciones. El modelo centralizado de arriba a abajo es algo que, bueno, en el sector en el que yo me muevo prácticamente no existe, digamos, como que está funcionando un poco de avanzadillas de lo que se nos viene encima, que son modelos distribuidos de trabajo, equipos multidisciplinares, una gestión que se basa en la responsabilidad individual y en la autonomía, más que en la vigilancia de las fuerzas de trabajo y tal. Entonces, en ese sentido, digamos que la tecnología más que como base, ahí sirve un poco como excusa o al menos en este sector ha funcionado un poco como campo de prueba para este tipo de, digamos, para esta nueva gestión del trabajo, ¿no? Entonces, yo sospecho que, bueno, que esto es un poco, lo que te decía, es lo que se nos viene encima y, bueno, tenemos que eso irá un poco pasando desde esta avanzadilla de los raros que hacen cosas sin jefe y que acabará un poco transmitiéndose a, digamos, sectores como más tradicionales de la gestión. Pero lo que está claro es que si te fijas en datos de rendimiento, efectividad y facturación, las nuevas formas de gestionar equipos de trabajo no son una anécdota, es un algo que está aquí para quedarse y que además demuestra que funcionan en estos ámbitos bastante mejor que los métodos tradicionales.